Continúa el intenso operativo de Vialidad Provincial en la Ruta Complementaria J. Personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad continúa llevando adelante distintos trabajos en la Ruta Complementaria J, específicamente a partir del kilómetro 63 en adelante tras las intensas lluvias registradas la semana pasada que provocaban el desborde de ríos y arroyos. En ese sentido solicitaron transitar con extrema precaución por ese sector, ya que el personal de la Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante tareas de reparación de la calzada, colocación de alcantarillas y zonas de escurrimiento. Actualmente se están colocando dos alcantarillas de gran porte en el kilómetro 75, que van a permitir un mejor drenaje en la cuenca en ese sector, sumando un muro de contención con material rocoso, la nivelación de un terraplén y la instalación de cartelería de señalización. Recordaron además que el tránsito está habilitado exclusivamente para residentes del área afectada, y solicitaron a la comunidad mantenerse al tanto de los avisos por nevadas y seguir las indicaciones de las autoridades competentes. Informó para el equipo de TVS Noticias, Nicolás Fiocchi.